Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque si me marcho lejos La distancia es mi destino y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola Con tu amor piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Y me marcho lejos la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Les dejo todo, vete sola con tu amor La banda X, X, X Me marcho lejos la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!